La salud mental es igual o hasta más importante en algunos casos que la física, solo que suelen suceder dos cosas a partir de este tema. Uno, mucha gente le da poca importancia, o dos, todavía sigue siendo un tema tabú, que hasta da vergüenza para las generaciones mayores, sobre todo. Es por eso que hoy quisimos hablar sobre este tema, para visibilizarlo y tomar conciencia de su importancia. Vamos entonces y más preámbulos con el siguiente mito, ¿verdad?, sobre la salud mental. Las personas que padecen un trastorno mental son violentas y agresivas. ¿Verdad? ¿O mito? ¡Mito! ¡Estoy feliz y enojado! Las personas que padecen un trastorno de salud mental incluso grave, no suelen ser violentas, dependiendo, por supuesto, de su diagnóstico. Lo cierto es que estas personas tienen las mismas probabilidades de presentar episodios de violencia que cualquier otro. Por el contrario, son más vulnerables a ser víctimas de violencia y otro tipo de delitos que las personas que no padecen un trastorno de salud mental. Así que no hay motivo para temerle a nadie y mucho menos discriminarlo. Ir a terapia es una pérdida de tiempo. ¿Para qué hacerlo si uno puede tomar una pastilla? ¿Verdad? ¿O mito? ¡Mito! Esa es una excelente pregunta. Lo cierto acá es que ninguna de estas prácticas debería excluir a la otra. El tratamiento para los problemas de salud mental puede variar según la persona y su condición. Entonces, dependiendo de cada caso individual, se podría requerir medicamentos que deberían ser recetados únicamente por un psiquiatra y en ningún caso deberían ser automedicados, terapia, que debería estar a cargo de un psicólogo, o ambas cosas. Pero, como dijimos, esto siempre depende de cada caso particular, por lo que es necesario tener un diagnóstico previo para así conocer qué es lo que va a ser mejor para cada paciente. Todos podemos ayudar a quienes padecen alguna enfermedad mental. ¿Verdad? ¿O mito? ¿Verdad? Está bien recibir ayuda psicológica y en algunos casos, también hasta psiquiátrica, si es que padecemos algún trastorno de salud mental o si es que simplemente estamos pasando por un momento difícil. Pero no solo los psicólogos y los fármacos podrían hacer una diferencia en el bienestar del paciente, ya que los amigos y familiares también son cruciales por muchos motivos. Primero, porque pueden estar en contacto con la persona y comunicarles que están disponibles para ayudar. Pueden también hacerle ver que necesita acudir a un profesional o ellos mismos contratar estos servicios para el paciente, escucharlo, tratarlo con respeto y jamás juzgarlo ni usar definiciones como, por ejemplo, loco. Muchas veces, la relación con su círculo más cercano podrían hacer que el paciente mejore o, en su defecto, empeore. Así que, a tomarlo en cuenta. Las personas deprimidas se ven terrible y no salen de sus casas. ¿Verdad? ¡Oguito! ¡Oguito! Las personas que padecen depresión no la viven necesariamente como comúnmente se nos ha hecho creer en series o películas. En camas, sin bañarse, sin abrir las cortinas, llorando todo el día. Algunos pacientes de depresión pueden tener estos comportamientos, es verdad, pero solo quienes tienen esta patología en su estado más severo, porque la depresión también puede ser funcional. Y esa quizás es la más peligrosa porque la persona finge ante los demás para que ellos crean que está bien, entonces es más difícil de detectar. La depresión puede tener muchas caras y verse de muchas formas. De hecho, hace poco se viralizó una campaña concientizando a los cibernautas sobre cómo se veían algunas personas que aparentaban reír y estar felices, pero que posteriormente se suicidaron. En estos casos, a veces todo puede iniciar con un simple ¿cómo estás? para intentar entrar en el mundo de la persona y así ayudarla. Simplemente es necesario prestar atención. Los trastornos mentales solo los tienen los locos. Eso nunca me afectará a mí ni a mi familia. Hay personas que hacen estas afirmaciones porque realmente creen que son mentalmente estables, pero se sorprenderán de saber lo comunes que son estos males. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada cuatro personas, es decir, un 25% de la población mundial, sufrirá un trastorno mental en algún momento de su vida. También señala que los problemas de salud mental no entienden de género ni de edad, por lo que pueden afectar a cualquier persona. Así que, lamentablemente, nadie está libre de padecerlos. Es por esto que por más difícil que sea a veces acudir a terapia, siempre será, a la larga, sanador, si se encuentra, por supuesto, al psicólogo y o psiquiatra adecuados. Y ojo que otro mito es que estas consultas suelen ser caras, pero la verdad es que hay todo tipo de instituciones que brindan estos servicios, algunas incluso del Estado. Entonces, en verdad, estas terapias pueden ser de todo precio. Solamente es cuestión de investigar. En fin, estas han sido quizás algunas de las premisas más recurrentes que escuchamos cuando se trata de salud mental. Lo importante acá es que hoy hemos aprendido que todos podemos caer en momentos difíciles, pero luego de haber visto esta nota, ya no sentiremos ni miedo ni vergüenza si es que necesitamos acudir a profesionales para así determinar qué es lo que necesitamos para sentirnos mejor. ¿Verdad?